Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi hogar. Chicas, el día de hoy les traigo esta hermosa decoración que estuve realizando para decorar cualquier espacio de mi hogar. Quiero motivarte a que tú también lo realices ya que es bastante económico y fácil de hacer. También te quiero invitar a que te suscribas a este canal, es completamente gratis, que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba uno de mis videos. Así que sin más, comencemos. Para comenzar, chicas, estaré utilizando esta latita para hacer la plantilla y estaré reciclando este cartón que ves aquí abajito. Ahora voy a estar utilizando esta cinta adhesiva para formar el centro de este dibujo que estoy haciendo. Tú lo vas a tener que hacer de esta forma. Luego, chicas, estaré utilizando la tijera o cúter para recortar con mucho cuidado para que no te vayas a cortar los dedos. Luego de haberlas recortado con la tijera, voy a proceder, chicas, a sacar tiras de aproximadamente dos o tres centímetros de ancho y que sean bastante largas. Esto es para formar lo que será la base o lo que estará reforzando estas ruedas de cartón que estuve realizando. Y para eso voy a estar reciclando esta cajita de cartón. La estaré así de esta forma abriendo con la tijera, estaré quitando los lados y estaré tomando, como te dije anteriormente, la regla. Estaré tomando esta medida con la misma regla, todo el largo de esta caja y que tenga aproximadamente dos o tres centímetros de ancho. Luego procederé a recortar con la tijera. Estaré formando tiras, más o menos así te deben de quedar a ti. Una vez recortada todas las piezas de cartón, voy a tomar un marcador y estaré dándole la vuelta o enroscándola de esta forma, como te muestro en el video. Esto es para darle mordeabilidad a esta pieza y que pueda doblarse de esta forma y enroscar todo el cartón o darle la vuelta a todo el cartón circular que tenemos abajo o la plantilla. Luego también estaré haciendo lo mismo con la parte de adentro. Estoy colocando el cartón y buscándole la forma para colocarla en el centro y que esto quede bastante ajustado y bien puesto aquí, porque luego voy a proceder a echar algo líquido y no quiero que esto se esté botando. Y con un poco de silicón fría o caliente le estaré colocando en toda la orilla y luego voy a proceder a colocar de esta forma, moldeando perfectamente para que esto quede sujeto y quede bien ajustado. También haré lo mismo por la parte de afuera, estoy pegando con silicón frío o caliente y luego procedo a enroscar la pieza que estuve colocando con el silicón a toda la orilla del cartón de esta forma. Esto es lo que debemos de formar. Y este procedimiento chicas se lo voy a estar realizando a todas las piezas que yo estuve haciendo. Quiero decirte que aquí puedes hacer la cantidad de piezas que tú quieras, porque de las piezas que tú hagas dependerá el tamaño de tu decoración. Bien chicas, aquí tengo un poco de cemento blanco y estoy colocando un poco de agua normal de esa común y con una cuchara estoy revolviendo para que no queden grumos de esta forma que tú ves en el video. Esta mezcla no te puede quedar muy aguada, pero tampoco te puede quedar muy espesa. Aquí ya tengo tres de las piezas que estuve realizando en cartón y voy a proceder a colocar el cemento dentro de estas piezas para luego dejarlas secar. Quédate viendo el video para que puedas ver cómo lo estuve realizando. Miren chicas, de esta forma voy colocando con mucho cuidado el cemento dentro de estas piezas y luego voy a proceder a darle pequeños toquecitos o golpecitos para sacar lo que es el aire o las burbujas que puedan quedar. También con los dedos, si se te sale un poco del material, puedes colocarlo dentro. Es muy importante que sepas que solamente estarás llenando tres de las piezas. Yo estuve realizando seis. Aquí estoy llenando tres y luego que ya están así completamente secas, a esta le estuve dando cuatro horas de secado. Y luego te estoy mostrando ahora esta que ya la saqué y la lijé. Entonces voy a proceder a desmordar o quitar el cartón. Te estoy mostrando las piezas que yo no llené con cemento, que son las que estarán haciendo de eslabón. De esta forma como te mostré en el video. Ahora chicas voy a proceder a retirar el cartón porque ya no lo necesitamos. Esto era un molde y ya cumplió su función. Así iré retirando de cada una de las piezas. Luego tomaré un cuchillo viejo o un cúter, lo que tú tengas a mano. Y voy a empezar a raspar todo el exceso de material de esta forma. Hasta dejarlo completamente liso por todos los lados y ángulos de este círculo. Y luego voy a tomar lo que es una lija para dejarlo bastante bonito y suavecito. Aquí puedes utilizar cualquier tipo de lija que tengas en tu hogar, no importa el grosor. Con mucho cuidado estoy utilizando este cuchillo que está bastante viejito chicas, pero este es de mi decoraciones. Así que ahora estoy retirando el exceso de material o de cemento. Ahora tomaré la lija y voy a proceder a darle suavidad a esta rueda o a esta pieza de cemento que estuve realizando. Aquí tengo las piezas ya bastante lijadas y bonitas. Ahí se ven bien bonitas. Ahora voy a colocar lo que será el eslabón o la otra parte de cartón o pieza que estuve reservando. Con un cúter o con una tijera, con mucho cuidado, estaremos cortando uno de los lados para introducirla luego dentro de estas piezas de cemento que ya tenemos lijada. Y que ya habíamos hecho previamente. Y le estaremos uniendo una con otras así de esta forma como te muestro en el video. Y luego chicas que ya tenemos así. Yo le estuve colocando piezas de lado y lado porque los cartones que aún no están llenos con cemento deben de quedar completamente centrado. O derechos en el centro. Luego de este paso voy a proceder con un poco de silicón, puede ser caliente o frío y estaré pegando las aberturas que le estuvimos haciendo hace un minuto con el cúter para introducirlo uno dentro de otro. También estoy reforzando con un poco de cinta adhesiva, esto es opcionar, pero te recomiendo que lo hagas ya que este material, al ser aguado, tiende a desbaratar o desmoldar el cartón. Así que con mucho cuidado lo estaremos pegando de esta forma y sujetando muy bien. Este trabajo chicas queda muy bonito, lo he visto mucho en decoraciones modernas y sé que es bastante costoso. Y mira con que pocos materiales nosotras lo podemos realizar. Así es como te debe de quedar. Aquí tú le puedes colocar la cantidad de líneas o la cantidad de eslabones que tú quieras para tu cadenita. Luego que lo tengo completamente centrado así de esta forma, ahora sí voy a proceder nuevamente con un poco de cemento blanco o gris, el que tengas. Y un poco de agua voy a proceder a preparar la misma mezcla que usé al principio. Esta no te puede quedar ni muy aguada, pero tampoco muy espesa. Voy a proceder a realizar la mezcla para introducirla dentro de estas piezas que aún no tienen cemento. La estaré dejando secar por cuatro horas y luego te traigo el resultado final. Estoy haciendo lo mismo que hice al principio. Estoy introduciendo nuevamente cemento blanco. Puedes utilizar yeso y también cemento gris. No importa, el resultado será el mismo. Le estoy dando golpecitos con mucho cuidado y eso estaré haciendo con las demás. Luego chicas, estaré repitiendo el mismo procedimiento. Quito el cartón, paso el cuchillo para quitar el excedente de material y luego cojo la lija y lo lijo como puedes ver en el video. Luego de esto chicas, ya esto está listo para decorar. Aquí para decorar voy a estar utilizando un poco de pegamento blanco escolar, un pincel y aquí estoy utilizando pan de oro. También tengo pan de plata, pero solamente estaré utilizando el dorado. Chicas, si han llegado hasta el final de este tutorial, se lo agradezco mucho por acompañarme hasta aquí. Mira qué bonita y hermosa decoración he realizado. Que le he visto mucho en las decoraciones modernas. Te invito a que las realices y también te invito a que te suscribas a este canal, que lo compartas y que lo comentes. Yo me despido y será hasta la próxima. Bye.